Que fue sean todos bienvenidos chicos a noticias en minutos con GMS Snipes Le tenemos unas noticias picantes como la que siempre les traigo aquí chicos Veo que les gusta este segmento así que vamos a tratar de seguir dándole más noticias Y vamos a comenzar con la primera del día Vamos a ver la tabla del Apple chicos Vamos a tratar de agrandar la imagen Para que vean solamente las posiciones de los equipos Y como va esto que estamos viendo que el equipo de TC está en primer lugar No sé cómo funciona muy bien esto Pero yo creo que si gana otro equipo que no sea Nova va a ir a la global Así que esa es la primera noticia que la tenemos Y tenemos unos movimientos entre jugadores a otros equipos Y ya como quizás algunos de ustedes saben Tenemos a Dadinho saliendo de Honor's Souls y yéndose a Storm Chicos esto es una noticia grande e increíble Porque yo si tengo un resentimiento de que Dadinho Era una parte muy importante en Honor's Souls Así que vamos a ver un gran cambio en ese equipo Y ahora en adelante se lo estoy diciendo yo Tenemos a otra movida más Y tenemos a Arthur Sin chicos Que también se mueve a los chicos de Storm Así que vamos a tener que ponerle un ojo a este equipo Porque hey está creciendo Y está consiguiendo unos jugadores Que quizás le vayan a llevar el triunfo en un futuro Seguimos con las noticias chicos Y decidirán ustedes ¿Quién es esta persona que está acá? Que se llama San Miguel Gaming Pero si se fijan vamos a fijar en lo que dice acá En su perfil que dice Equipo amateur de eSports Gaming House en proceso Una Gaming House Que cuáles jugadores van a traer para el Gaming House No sé si se van a enfocar en juegos de móviles O cualquier cosa Pero de dónde saco esta noticia La saco de Team Queso chicos ¿Se recuerdan el otro día que estamos esperando Una noticia de Team Queso? Bueno No estoy diciendo que esto es lo que va a pasar chicos Pero tengo un presentimiento De que Team Queso se va a mudar a una Gaming House Y esto quizás le vaya a ayudar a ellos Tomar esa sinergia que tenían en los tiempos de antes Y volver a tener el mismo equipo que tenían antes chicos Un Team Queso que todo el mundo está pidiendo Que regrese Y para esta global necesitan todo el enfoque posible Yo creo que por eso es que ellos están buscando una Gaming House Y por eso fue que vimos este post que subió Team Queso No sé si soy el único que piensa esto chicos Pero hasta aquí las noticias En minutos con GMS Snipes Peace out